¡A ti está otro LXITO INVOLVIDADO, ¿Esto me dice? ¡Y esto es LXITO INVOLVIDADO! ¡Buena, riquito! Contador, la gente colita, la gente sola, familia Rospadito, carito. ¡Adiós, lucha, producciones, paisanos malditos! ¡Hola! Quiero brindar un amor con todos mis amigos Y me tiran las penas que la vida no da ¡Buena, riquito! Y me tiran las penas que la vida no da ¡No me importa lo que la gente diga Que soy un borrador, soy marihuanero Es que nadie sabe cuál es mi tú Pero sírvame primero, que coge licor ¡No me importa lo que la gente diga Pero sírvame primero, que coge licor ¡No me importa lo que la gente diga Un sill hour Fabio Quines, würdenes Ruy García También de justement También de Balao Al lado del cerro Tematín Memores Un abrazo, el olvidaste Futazista Guan istemora Quiero brindar una voz Con todo mi cariño Y me tiran las velas Y me tiran las velas Y me tiran las velas Cantineros, sírvame primero Que coquete y con Cantineros, sírvame primero Que coquete y con Y me tiran las velas Y me tiran las velas Quiero brindar una copa con todos mis amigos Y visitar las penas que la vida nos da Y visitar las penas que la vida nos da Y visitar las penas que la vida nos da Y visitar las penas que la vida nos da Y visitar las penas que la vida nos da